El trofeo lleva una placa metálica que lleva los logos de la liga y lleva el nombre de cada ganador grabado y va puesto acá para ya terminar de personalizar cada uno de los trofeos. Como este borrador de lo que va a ser la pieza final, para tener esta pieza necesitamos producir primero un molde. El molde lo hicimos acá en el taller con un poco rural como pegarla para que finalmente nos dé el volumen que necesitamos para que puedan conformar esta pieza sólida que ven acá. Y luego tenemos que enfriar el molde, eso se hace con agua y con hielo. Obtenemos esta pieza. ¿Qué pasa? Que la pieza no sale perfecta. La pieza tiene que pasar por un proceso donde se le pone con un soplete calor para terminar de quitar imperfecciones, mejorar los bordes y que quede una pieza mucho más limpia. Ya después viene todo el proceso de lo que es las medidas para entender cómo se hacen estos surcos y la producción de estas láminas que es lo que le agregan el toque de color y de diversión.